Hola y bienvenidos fans de Villagames, soy Leviator y estamos aquí en Bioshock Infinite. Vamos a comenzar el final de la trilogía maravilloso de juego de plasmidos, disparos y submarino con esta obra cúspide que nunca he jugado, cuyo contenido sé muy poco de esta obra. Yo, Minis y Minero llevan mucho tiempo diciéndome que la juegue, así que... ¡Vamos allá! Antes he empezado una partidita, pero solo para ver cómo funcionaba, cómo grababa. ¿Lo tenéis a 720? Lo siento, no puedo grabar a 1080, no funciona. Y bueno, estamos viendo este ambientazo, así que vamos allá. Sí, claro. No he hecho nada, solo he llegado hasta la primera zona donde podía caminar. Una partida, media, claro. Y vamos allá, a la primera zona donde podías caminar y he visto a ver cómo se grababa y tal. Y es que se grababa muy mal si grabó a 1080. Se ve muy... ¡Wow! ¡Harl! Tengo entendido que es como... A ver, la mente del sujeto luchará desesperadamente para crear recuerdos donde no los hay. Barreas del viaje transdimensional, RLUTES, 1889. 1912, Costa de Mainé. El problema es que... ¿Piensas quedarte ahí sentada? ¿Y qué prefieres? ¿Que me ponga de pie? Bueno, no puedo hablar. No, prefiero que remes. ¿Rema? No había pensado hacerlo. ¿Y esperas que cargue yo con el muerto? No, aunque espero que seas tú el que reme. ¿Y eso por qué? Venir aquí fue idea tuya. ¿Idea mía? Creo haber dejado claro que no creo en todo este asunto. ¿En remar? No. Supongo que eso te sentará bien. ¿Entonces en qué? Todo el asunto del experimento. Disculpadme. ¿Valta mucho? Al emprender un experimento sabes que puedes fracasar. ¿Qué dice experimento? No lo emprendes y sabes de antemano que ya has fracasado. Podemos volver a lo de remar. Te sugiero que lo hagas o no llegaremos nunca. No, me refiero a que te agradecería que me ayudaras. Tal vez debas preguntarle a él. Supongo que tendrá mayor interés en llegar a nuestro destino que yo. Es de suponer que sí, pero sería inútil preguntar. ¿Por qué? Porque él no va a remar. ¿No va a remar? No, no va a remar. Ah, ya veo por dónde vas. Vale. Qué conversación más rara. Supongo que tiene más sentido delante, más adelante. Vale. Gracias, dama y caballero. Voy para allá. Ah, vale. Madre mía, como el primer Bioshock. ¿No deberíamos decirle cuándo vamos a volver? ¿Cambiaría eso algo? ¿Podría servirle de consuelo? Con algo podemos estar de acuerdo. ¿Eh? ¿Va a acudir alguien a recibirme? Eso espero, desde luego. Parece un lugar terrible para quedarse tirado. Bueno, quizá haya alguien dentro. Mira los señores, los capitanes Pescanova. Bueno, vamos para allá. Adentro. Sí, como en el primer Bioshock, ¿no? Esta es la entrada... Aquí es a la ciudad. No me acuerdo. Lo he desbloqueado. Monedas en los cojines. Águila de plata. Ese es el nombre de la moneda. Aquí ya no son dólares. Son águilas de plata. De Witt. Tráenos a la chica. Momento. Aquí no sale lo de... Momento. A lo mejor se puede. Teclado de ratón. No. Juego. Texto en combate. Turias dinámicos. Actividades 5. Texto en combate. ¿Será esto? Sí, guardar cambios. ¿Será esto? No. Momento. Gráficos. Se hace un aspecto. Sutil los gráficos. Esto es, ¿no? Debe ser. Sí, míralo. Está ahí arriba. De Witt. Tráenos a la chica y borrarás tu deuda. Es tu última oportunidad. ¡Hey! Hola, Booker. Te dejaré libre de todo pecado para que te bauticen, ¿no? Supongo. Trampas para langostas. ¡Wow! Sí, lo típico de que no tienes ni idea de lo que estás cogiendo y lo coges todo. Vale. Bueno. Desde Sodoma... ¿Sodoma? Sí, Sodoma. Sí, Sodoma. ¿Hay alguien? Hola. Uy, qué miedo me da esto. Va a molar un montón este juego. Madre mía. Graficazos. Estás preparado. Estás en camino. Debes detenerlo. C. Lo que pone aquí. Estoy preparado. Tadadada. Jarl. Madre mía. Tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, es un Bioshock. Y es de los mejores. O sea, bueno. De los mejores. Mejor que el 2 es. Entre el 1 y el 2 la gente suele preferir este. No sé por qué. Eh... Supongo por la historia. Bueno, nada Por lo que sabemos Oh, mano ensangrentada Somos... Hay que estar muy atento Voy a pasármelo muy despacito Carl Han torturado a un señor No nos decepciones Si te coges tu dinerito ahí Bueno, han torturado a un señor Mira, los detallitos Son los que hacen este juego guay El cigarrito Todas las armas aquí Sí, me lo voy a pasar muy despacito, ¿vale? Voy a estar mirándolo todo Voy a meterme... Mira, ahí está el pueblo Voy a estar mirándolo todo constantemente Voy a pararme en todos lados Como siempre, ¿no? Esta va a ser la serie larga La serie larga, ¿no? Pues venga Esto supongo que de arriba abajo dice un... Son como párrafos de la Biblia, ¿no? Bueno, aquí no será batisfera Porque esto es para arriba O sea, Colombia está para arriba Eso estaba en mi libretita O sea, en mi maletín Lo he visto Bien, dinero Lo usaremos Ponía cuánto había que pulsar cada una ¿Al momento esa tarjeta? Sí, exacto Una vez esta Tañer pergamino Una esta, dos esta y dos esta Vaya, a lo mejor ahora me muero Hostia Vale, creo que he activado el apocalipsis Literalmente Oye, colega Por favor, te lo pido ¿Eh? Y moneditas Tengo que hacer algo Se ha cerrado esto Me cago en la leche Esto va a ser epiquísimo, ¿verdad? Parece que esperan que me sienten Esa silla tan rara Esto va hasta normal En plan, has visto ahí un cadáver Y ya... No sé Vas muy normalito Booker de Wit Has girado la cabeza a 360 grados ¿Eh? Hostia ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Ja! ¡Qué poco me ha durado! ¡La ascensión! ¡La ascensión comenzará en 5 4 ¡Sí! ¡A Colombia! ¡La ascensión! ¡A ascensión! ¡Sí! ¡1.500 metros! ¡3.000 metros! Como mola el reflejo ahí que se ve ¡4.500 metros! ¡Bum! Es obviamente Obviamente como la primera raptur Cuando entras en la batisfera Y de pronto te plantan la ciudad en tu cara Eso es lo que hay Oí a Ryan hablando Me tengo jugando al remaster del primer Bioshock No lo he jugado aún Madre mía ¡Qué chulada, ¿no? Gráficamente lo imaginaba un poco menos puntero A ver, es de 2013 Tampoco digo yo Y tampoco es que sean graficazos Pero se ve súper chulo ¡Ay, Dios! Voy a fliparlo tanto con este juego Padre Comstock Nuestro profeta Es el Andrew Ryan particular de esta gente, ¿no? Hostia Pues tenía ganas porque Oh, lo he desbloqueado Escrito en las nubes Porque ya digo Todo el mundo dice que es una maravilla ¿Por qué debería mandar el salvador? Si nosotros no No movemos un dedo Por nuestra propia salvación Y lo que Merecemos No es esta misericordia Nos ha dejado En este nuevo Edén Una nueva oportunidad Para la redención Rapture es como Súper Autogobierno y tal Y aquí es como religioso Ya Dios Que sé tan poco este juego Solo sé que llevas a Booker de Wit Y ya está Y el profeta Nos guiará Al pueblo Al nuevo Edén Guiará al pueblo Al nuevo Edén Es todo como muy religioso ¿No? ¡Oh! Y el profeta Guiará al pueblo Al nuevo Edén Busca como entrar en la ciudad Hombre, no será muy difícil Digo yo Pulsar N Para ayudarte a llegar Hasta tu objeto actual ¡Hondo! Eso estaba en el anterior Ya digo Vamos a ir Malditamente despacio La palabra del profeta Si voy más despacio Hago Ochin La progenie del profeta Se sentará en el trono Y bañará en llamas Las montañas del hombre Me cago en la leche Que cosa más épica, ¿no? El centro de bienvenida Madre mía, me voy a poner a tope Tiene que estar esto mojado Necesariamente Porque está el regalo Está vacío ¡Ey! Es un muñequito de Fallout ¿No? ¿Con qué cara Vienes tú a llevarte Todo el dinero, ¿no? Mira eso El cordero El fruto de nuestra ciudad Mira, el hijo, ¿no? De De Comstock, ¿no? Padre Comstock El nombre lo conocía Vaya Bueno, ya que hubiera una guitarra Tengo que descubrir Cómo salir de aquí Ya Escucha, Booker Eh Hola Mejor me ahorro Esas preguntas Si no quiero que me descubran Que me descubran Vamos Pasas súper desapercibido En este sitio Y en mi seno Crecerá la progenie del profeta La mujer de De Comstock Ah Te pone ahí Toda la historia Te cuenta Te cuenta Vaya Eso que entero Entonces es un spoiler Oh Pulsa J Para ir Boxáfono Más reciente Y ahora es un boxáfono Esa más rara Ama al profeta Pues él ama al pecador Ama al pecador Porque eres uno de ellos Lady Comstock Sin el pecador ¿Qué necesidad hay de Redentor? Sin pecado Qué gracia tiene el perdón Uh Duras palabras Dios Me lo voy a pasar súper bien Eh No me reflejo Por cierto Hola Esta introducción Es como Dios Con razón Este juego Tío Con razón Este es el juego El juego Todo súper ominoso Y cada año En este preciso día Renovamos nuestro compromiso Con nuestra ciudad Y con nuestro profeta El padre Comstock Renovamos nuestro compromiso Con sacrificio Y agradecimiento Sumergiéndonos En las dulces aguas Del bautismo Y si el profeta Hubiera abatido A nuestros enemigos En Gundemnil Más no hubiera Clamado contra la Sodoma Bajo nosotros Habría bastado Si el profeta Tan solo Hubiera clamado Contra la Sodoma Más no hubiera Aceptado los tres Obsequios dorados De los fundadores Habría bastado Si el profeta Hubiera aceptado Los tres obsequios Dorados De los fundadores Más no hubiera Rezado por nuestra Liberación Habría bastado Si el profeta Solo hubiera rezado Por nuestra liberación Más no nos hubiera Guiado hasta este Nuevo edén Habría bastado Si el profeta Que si Que me parece muy bien ¿Es alguien nuevo? ¡Eh! ¿Es alguien nuevo? No es lo que dice El... ¡Ostras! ¡Ostras! Solo tengo que acceder A la ciudad ¿Acceder a la ciudad? Está ciego, eh Hermano El único modo De acceder a Colombia Es renacer En las dulces aguas Bautismales ¿Vas a purificarte Hermano? Lo que tú digas ¿Cuánto? Me doy media vuelta Y vuelvo al cohete ¡Me voy al cohete! ¿Me puedo ir al cohete? No me puedo ir al cohete No me puedo ir al cohete ¡Vamos! ¡Ven y purifico! Venga Bautízame Yo te bautizo En el nombre De nuestro profeta De nuestros fundadores Y de nuestro señor ¡No! ¡No! ¡En el seno De Colombia! ¡Ven! Gracias, hombre ¡Ostrasera, cabrón! ¡Jejeje! Es como el dios ahogado Tengo que ahogarme ¡Oh! ¡Nani! ¡Que voy! Hostia What? ¿Eh? ¿Eh? ¡Qué raro! ¿Deberíamos confiar En nuestro propio orgullo Para nadie? Porque nuestro orgullo No puede Lo sabemos Porque el ángel Con un bien Necesita aprender La diferencia Entre bautizar A un hombre Y ahogarlo ¡Oh! ¡Mira! Quede encontrar Un punto de referencia Para saber Donde estoy Mira Los padres fundadores Son el padre Franklin El padre Washington Y el padre Jefferson La espada La llave Y la... Están Un pergamino Para que le den Tuviera leyes superiores A las de las demás naciones Y cada año Renovamos Nuestro compromiso Con los fundadores Y nuestro profeta El padre Comstock Uy, qué raro Lo hizo con el padre Comstock Para poder seguir El camino del profeta Amén Uy, qué cosa más rara Vale, o sea Los padres fundadores Son estos tres Me recuerda un poco A la purga, tío En el sentido de Tomarla religiosamente En plan Cristianos americanos Hostia Más tonto ¿Y qué es Colombia Sin otra arca Para otro tiempo? Me queda Me queda poca vida, eh No tengo un poco de vida ¡Soy Dios! ¿Sabes que eres igual A este tío? Escúchame ¿Sois hermanos gemelos O qué pasa? El que cruzó El Delaware Con espada llameante Y alas de ángeles Yes Vela por mí Y dame fuerzas Guarda mi mente De todo miedo O duda Para que pueda Mantenerme firme Ante los invasores Padre Washington Escucha mi plegaria Padre Washington Ay Dios Ay Dios Pero entonces Esto es Rebelde contra la ignorancia Y la terraria Comparte conmigo Tu sabiduría Y haz que la luz De tu buen juicio Brille como un faro En la oscuridad Padre Jefferson Escucha mi plegaria Esto es previo A Bioshock ¿No? O sea Me refiero Rapture Aún no había ocurrido Aquí Rapture Claro Rapture es de 1900 Estos míos finales Por la espada Y el pergamino Y la llave Amén Eh Espada Pergamino Y llave ¿Sabes que no hay castilla Sin suerte Y la providencia Que se interviene Vale Todo esto Así tan Súper tranquilo Es Oh un plátano Una chica En plan random Ni idea de quién es Ostras Se va a liar Cuando abra esta puerta Verás lo que hay atrás Es la primera vista A Rapture Claramente Está bajando Toda la zona Está bajando El edificio entero Me cago en la leche Me cago en la leche Qué bonito Mira eso Mira eso Tío Plaza del Nuevo Den Tiene una cascada Madre mía Un poco de privacidad Por el amor de Dios Es un incordio Cuando los edificios No atracan puntualmente Ayer tuve que coger Una cabina Y codearme Con gente De todo tipo Que los edificios No atracan Puntualmente Qué guay Un dólar No te importa mucho Que te coma Toda esta comida Venga Me parece bien Adiós Un gran día Para la celebración El padre Comstock Lo habrá previsto Y planeado Expresamente Algo me dice Que eres el malo Pero esto Mola un montonazo Tío Esto es flipante Además Esta no está destruida No vas a decir nada Niño Joder Me sagueritarías ¿Qué pone? Toda columbia celebra Toda columbia Está de celebración Bueno, sí Es otra forma de decirlo Bueno, me parece bastante guay No sé Yo quiero una estatua así Capte mi divinidad O no Me da los colibríes Eres un Liberty Scout No hay lugar Para lo que te guste Solo para el deber Liberty Scout O sea, ya Adoctrinamiento Ya Harl Como mola esto Está molando un monton Mira, este me quita un poco de salud Vaya el copyright Verás el copyright No contrates nunca a un artista Son temperamentales y poco fiables Todos y cada uno de ellos Le dije que el parque va exageradamente retrasado La jardinería está medio acabada Las estatuas aún no han llegado Y la fuente está llena de agua Por amor de Dios Vox de favor Eh, Comstock Y entonces el arcángel me mostró una visión Una ciudad Más ligera que el aire Le pregunté ¿Por qué me muestras esto, arcángel? No soy un hombre fuerte No soy un hombre recto No soy un santo Y me respondió Algo extraordinario Cierto profeta Pero si la gracia está al alcance Incluso de alguien como tú ¿Cómo no van a verla los demás en sí mismos? Guau O sea, el tío se inventó que había un ángel y O sea, Ryan tenía sus ideales Y este tío tenía la religión ¿No? Es la idea Hola Oh, qué guay La palabra del profeta presenta El don de la profecía del Padre conste Una producción de Columbia Quien estocó Quien estocó Quien estocó Sobre Company Durante la tormenta más oscura El gran profeta aparece un rayo de sol brillante Y milagro Aparece Que será el próximo que revele el gran profeta Nuestro profeta Fin Lo he desbloqueado Haciendo turismo 37 Quinetoscopios Que habrá, ¿no? Dios Esto es chulísimo Cuervos Drain Claro, supongo Aquí el sistema de aguas Tiene que ser un 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 Que badreo Cabeza No siquiera Vox Popoli Por Dios Es latín Significa ¿Latín? ¿Latín? Nuestra lengua es britán Es bretona Que viene de los De los bárbaros Latín Me pareció detectarle un ligero acento al camarero Hostia Ya están empezando a Conspirar, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿A quién no quieren aquí? ¿A los de fuera? Pero sí, de fuera No me han puesto ningún impedimento para venir Hola Si, estoy corriendo ¿Qué imagen más 50 era? Esta es la La calle de Del inicio, ¿no? De la carga Madre mía Los FPS Que sufren ¡Ostras! ¿Qué me estás contando? ¡Steampunk! Es el poder de ¡Ay, Dios! Es el poder del steampunk La victoria es Un desnil El ángel Colombia Se apareció Al del padre Costa Y le mostró Una visión Del futuro Y así Nuestro profeta Llegó a la gente Hacia arriba A la ciudad Lejos de la soloba De abajo Y allí crearon Una vio Luma Perfecta Pero el futuro De nuestra ciudad Es la niña Tira rosa El cordero Ya que el profeta Ha dicho que ella Desde su torre Al entrar En catones A la soloba De abajo Pero mi pregunta Es Cómo mola esto Esto mola un montonazo Mi pregunta es Bueno ya Me lo dirán Pero yo voy Hablando Yo voy haciendo Mis teorías O sea El comstock este Llega a un profeta Y le dice Después de una guerra Parece que hay como Una guerra El profeta este Le dice como Oye Tú Hazme una ciudad Y entonces el pago Se va de los estados Unidos de américa Como Como mola Esto Se sientan Por código de honor Deja dinero en la cesta Que los fundadores te bendigan Y te lo llevas No, 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 no Quiero quitar la música Toda la que pueda Se me da al máximo Se me da al máximo Esto es un botiquín Como mola Como vas saqueando Ahí con toda la tranquilidad Del mundo Tío Nosotros ya habéis hablado Lo vuestro Venga niño Dame esas Aguilas de plata Oh Otro kinetoscopio Vamos a verlo Cuidado con el falso pastor La palabra del profeta Presenta Cuidado con el falso pastor Una producción Falso pastor Solo busca Descarriar al cordero ¿Quién es el falso pastor? ¿Es él? ¿Es él? ¿O es él? ¿Es usted? ¿Es usted? Solo nuestra vigilancia Protege al cordero Del falso pastor Fin Bueno Una Sociedad Completísimamente Basada en una religión ¿Qué puede salir mal? Albert Fin Presenta God Only Knows Solo por hoy La música del mañana Hoy God Only Knows Claro Como mola Tío Esto Esto está Detalladísimo No puedo esperar A matar gente Tío Hombre Yo te lo compraba ¿Sabes? Me sobra el dinero Me has tenido en cuenta Que voy a robarte Hola señora Es usted muy guapa Oye me encanta Ese cuarteto Boxazo no Hay 80 Un hombre se sumerge En las aguas Del bautismo Y sale un hombre nuevo Ha vuelto a nacer Pero ¿Quién es el hombre Que yace sumergido? Tal vez sea a la vez Santo y pecador Hasta que se revele A los ojos Del mundo Vaya A la vez Que rollo Schrodinger ¿No? Está absurdo Oye me he quedado Aquí un buen rato Bravo Mis aplausos Y se van Harl Y se han ido Con toda tranquilidad Del mundo Gastando combustible Para nada Yo me lo Zampo todo Sal Pone sal ¿No? Por aquí La ferrifa Y la feria de Colombia Vale Vox Populi Parecen los malos Típica revolución En plan En plan Bueno Malos o buenos Todo es relativo Ángeles Sí, sí Todo muy Eclesiástico Ostras Que cosa más grande Que cosa más grande Que cosa más grande ¿Qué es lo que dijeron que estaría? Telegrama, señor DeWitt Un telegrama para usted ¡Ay! Que cincuentero es esto, tío DeWitt Stop No alertes a Comstop De tu presencia Stop Hagas lo que hagas No cojas el número No cojas el número 77 Stop Lutes Lutes ¿Pero qué? El que está enviando, ¿no? Ve al monumento Island Y busca a la chica ¡Qué haces! No os toquéis No la toques No la toques Que te reviento Míralo Ahí metiéndole pano Oh, ¿se puede ver? Madre mía Cosa más chula Yes Un señor con malabares Un señor Ojo Perdón Uy Han desapare... Uy What? Han desaparecido ¿Habrá sido un bug? No puede ser Eso está hecho aposta Que tengas un buen día Igualmente Igualmente What? ¿En serio? Han desaparecido ¿Qué me estás contando? Mujer 1 ¿Cómo me apetece? Ah, no Si os dijera Que un hombre Puede levantar Un semental De una tonelada Voy, voy, voy Quiero investigar aquí O sea, ¿qué ha ocurrido? ¿Aquí había gente? Aquí había un señor Una señora, ¿no? Haciendo malabares Era aquí No he mirado más lejos Alive with Bicor Is alive with Ray Bigger Aunque es una preciosidad Por ahí es por donde Solían pasar los inmigrantes ¿Sabes? La verdad Ojalá todavía Dejaran entrar Agente corriente Ahora tienes que ser alguien Harl ¿Sabéis que el profeta Es justo? Hola niños ¿Sabéis que nuestro profeta Hola amigo Hola amigo ¿Qué pasa? Todo está súper bien Teniendo en cuenta Que te vas a ir a pegar tiros Que os traiga Estas tremendas maravillas Alabado sea el profeta Pero hay que buscar En otro camino Sí Suele pasar Ostras Me ha dejado loquísimo Lo de esa gente Si os dijera Que un hombre Puede lanzar rayos De su cara Oh Mira Plasmidos ¿Me creeríais? Si os dijera Que un hombre Puede levantar Un semental De una tonelada En el aire ¿Me creeríais? Posesión Luz del camino Eh Vigorizante Asesinado Asesino De cuervos Vigorizadores No son O sea Vale Esto no son Un momento Ahora hablamos Las medidas elementales Parece que los amigos De Jimmy Están celosos Porque su padre Le ha dado Un paquete De minor Victory Vaya por Dios La única manera Diseñada Especialmente Para niños Marca diseñada Especialmente Para niños Vaya Mira que me lo tomo Eh Vale Usa ratón derecho Para usar Vigorizador Vale Lo veo ahí ¿No? Caballo salvaje Levanta Vale Wow Que difícil Vale Me lo compraré En un futuro ¿Sabes colega Que tienes Que tienes La maldita Voz De De Andrew Ryan No Del otro El otro ¿Ves? Son los malos Pro de armas Vale Vale Aquí nos gustan Los revolucionarios Me tomo muy en serio Mi trabajo ¿Eh? ¿Eh? Ole De primer puesto Lo que tú digas No Que me salta No Que me salta el copy Hola No ¿Qué es un boxáfono? ¿Qué es un boxáfono? ¿Qué es un boxáfono? ¿Qué es un boxáfono? Justo eso Un grabador personal de voz Aclaremos algo No pagaré por eso Solo era una demostración No tiene ningún tipo de uso En realidad Perritos calientes Perritos calientes Oye esto Escuchame Esto está siendo demasiado ¿Eh? Con los avances científicos Que hemos visto En nuestras vidas Pronto Think y Luces Andarán enviando gente A la luna No sería increíble Gente en la luna Nos quedan unos 70 años Bueno Viendo los avanzados Que estáis Me cago Un caballo de esos Hay que bajar ahí abajo Es que hay que ver tanta mierda Tío Es una escopeta de aire Ahora ¿Sabes? Que guay Jope Jope Súper bruto ¿Sabes? Vale Digamos que a la gente No le gustan Los box populi Así como dato Vaya mierda De récord Si el récord es 20 Segundo Wow Que complejo No voy a estar mucho rato más Porque si no me muero Me cago en la leche Vale Hemos venido por aquí Vale Vale Me voy situando Me voy situando Aquí hemos hecho lo del caballo Aquí está el boxáfono Aquí está lo de esto Vale Por aquí Por aquí Por aquí Mira Rifa y Feria Colombia 1912 No funciona esto Me cago en Uy Un algon de azúcar Madre mía Mira los niños Ahí fumando Tomalotes Porque pueden Aquí es legal Ay Dios Escúchame Esto está haciendo demasiado pico Hay que dejar ya el episodio Y no he hecho una mierda No he hecho nada Vaya No, no, no Los vigorizadores Ofrecen ayudas Más Agresivas Como hacer que eches fuego Por la boca O tonterías Así ¿Y para qué querría hacer eso? Ahí Ahora Damelo Posesión ¿Ya esta? Me pone que es gratis Muy bien esta gratis lo de posesión Ay como mola el dibujito Mientras te escribes posesión pulsa ratón derecho para poner maquina de tu parte Si lo mismo A ver Oh hemos abierto la puerta Vale supongo que será por aquí Así que vamos a seguir terminar lo último Vale ya esta ¿no? Vámonos Son los señores del barco Me hace una moneda de aire ¿Qué? Estadísticamente eso es imposible ¿A que me llevo la moneda? Estadísticamente eso es imposible Hostia Vale ¡Eh! ¡Ya no están! ¡Son los que desaparecen! ¡Serán malditos! ¡Qué bicho! ¡Eh! Este es el pajaroto ese También he visto el fanco Me ha despendedor Botiquín, botiquín, sal, sal No necesito nada, pero vaya Vaya, mira a ese Parece perdido A mí me parece estupendo Mary, eres un verdadero escándalo ambulante Uy, por favor Voy a enseñaros los tobillos Dicen que las máquinas del padre Franklin Producirán pronto nuevo material ¿Ya está? Jope, no una aportación ¿Dónde la rayuela? ¿Mi modelo? Pues Lady Comstock, por supuesto Que profeta la vendía y la guardia han dicho todos Hombre, es su mujer, así que A la fuerza Jum ¿Cuándo lo conseguiste? Esta preciosidad Nos han dado a toda la división Para echar a los box del sistema de aerocarriles Necesitamos lo mejor ¿Hay alguna vacante en el grupo? Me encantaría machacar a unos box Que guay, ¿no? Esa cosa Ahí está el monumento ¿Qué pasa? ¿What? R. Luté Gave Columbia A Luté le dio alas a... ¡Es la mujer! ¡Esos son unos liantes! Constant Phil Esa tía es una liante La Luté es esa Que no es una ocupación propia de una señorita Pero yo creo que envidia a nuestra inteligencia ¿Es cierto que es la única autorizada a visitar a la chica de la torre? ¡Ajá! Pero también se siente solo Me gustaría conocerla Ya que tendríamos... ¡Mira! ¡Mira! ¡No los había visto! ¡Qué chulo! Los globos gigantes de Franklin y... Y Washington Reconoceros al falso pastor por su marca ¡Me cago en la leche! ¿En serio soy yo? ¡Vaya qué coincidencia! Parque de la rifa Oye, creo que lo voy a dejar aquí Porque me cago en la leche Llevo ya como una hora jugando No he hecho nada Pero es que... ¡Dios! Ya me están dejando muy rayado Ya me van a plantear mierdas Y Hermia Flynn Quiere que asista la rifa el 6 de julio Vale, parece que era para empezar la mierda Así que lo vamos a dejar aquí ¿Puedo guardar donde quiera? Supongo que se habrá guardado hace poco Así que... Lo vamos a dejar aquí y... Y próximamente más Ya digo Aviso ya Voy a ir muy despacio Voy a verlo absolutamente todo Leerlo absolutamente todo Lo que tú digas Así que va a ser muy despacio Pero... Lo siento Así que nada Lo dejamos aquí Un saludo a todo y hasta la próxima ¡Adiós!